¿Cuántos nos ven? ¿Cuántos han venido a buscar una bendición? ¡Aleluya! ¡Vas a ver! ¡Aleluya! ¡Vamos a ver los sueños! ¡Vamos a ver los sueños! Oh, hey! Oh, hey! Oh, hey! Oh, hey! Es que almozó Y no Dios Nunca no soy yo Oh! Je No da más Es que almozó Me despega Je Puedes escuchar Je Estoy semejó Pero canto Je Je Me Es que almozó Es Tu no Tu no Me Te 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 No me voy a dejar Cuando viste No me voy a dejar No quiero poder Yo me voy a dejar No me voy a dejar Es el amor Es el amor Sólo tú y yo Irruminando Sólo tú y yo Yo Todas las naciones De una Yo Tienes Que se salga Yo Estoy saliendo Te volviendo 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 ¡Oh, si puedes... Oh, hey! Cré poll studio en tu corazón. Cré poll... Y no. No extraño. Cré poll studio en tu corazón. Si puede ser bien drum pero no me exció en tu corazón. Cré poll. ¡Gracias! ¡Gracias!